¿Cómo te llamas? Mi nombre es Alejandra Baltazar Molina. Alejandra, ¿dónde naciste? En Querétaro, México. Querétaro, Querétaro, México. ¿Hasta qué edad viviste en México? A los 14 años. Tenía 14 años. ¿Hasta los 14 años viviste en México? ¿Tú sabías que te ibas a mudar a vivir a Estados Unidos? Sí. ¿Y sabías que no ibas a poder regresar a México? No. ¿Nadie te dijo eso? No. ¿Te costó trabajo acoplarte? Mucho. Demasiado. Creo que fue los dos o tres años más difíciles de mi vida. ¿Por qué? Porque siempre fui una chica popular en la escuela, entonces tenía muchos amigos, estaba en la banda de guerra, era jefa de mi grupo. ¿Y en Estados Unidos? No. En Estados Unidos era una chica solitaria. No me gustaba hacer amigos, no me sentía cómoda, no me gustaba la preparatoria donde fui. ¿En qué momento sentiste que comenzabas a acoplarte en Estados Unidos, a encontrar amistades, a encontrar una vida aquí? Cuando me gradué de la preparatoria, me dieron una beca para entrar al colegio comunitario durante un verano y vi la realidad que tenía que hacer conexiones, tenía que hacer trabajos en equipo, presentaciones y supe que tenía que de alguna manera conectarme en mi escuela. ¿Y cómo te ha cambiado la vida la acción diferida? ¿Cómo te cambió la vida DACA? Completamente. En Arizona en ese tiempo todavía teníamos que pagar como estudiantes fuera de Estado y eran como $3,600 dólares por una clase. Entonces todos me empezaron a mandar mensaje, Alejandra, Alejandra, el presidente pasó, pero esta propuesta para ustedes y ya vas a poder estudiar y pagar como residente. Entonces eso fue mi primera impresión. Ah, voy a poder pedir ayuda económica para poder pagar las clases, pero después nos enfrentamos a que no, no significa que porque tengas un seguro social tienes acceso a la ayuda del gobierno. ¿Cómo te cambiaría la vida si DACA se termina? Si llegara a pasar, creo que no estaría tan preocupada por mí, sino que por mis padres, porque creo que mis padres tienen la confianza de que tengo la educación y que puedo hacer muchas conexiones porque lo he hecho en Tucson, pero creo que para mis padres sería más duro que para lo que sería para mí. ¿Estados Unidos es tu casa? En este momento Estados Unidos es mi casa y creo que el acoplarme en vivir acá, no sé posiblemente si en un futuro no pudiera regresar, de igual manera como lo hice acá me puedo acoplar en otro lado, porque creo que esa es la ventaja que tenemos nosotros, que somos bilingües, que somos biculturales y que hemos pasado por muchas cosas, que creo que ha sido lo más difícil en nuestras vidas y creo que cualquier cosa que llegáramos a pasar en el futuro, tal vez no sería tan fuerte o estamos mejor preparados para enfrentar las cosas. Pero hoy por hoy es tu casa. Estados Unidos es mi casa. ¡Gracias!